El ballet nacional de Colombia fue creado por la coreógrafa embajadora de la danza en Colombia Sonia Osorio, quien realizó una labor invaluable y llevó la danza colombiana por los rincones del mundo. Sonia Osorio, descendiente de una de las familias más tradicionales de Colombia, hija de Lucía Zaymalo y Luis Enrique Osorio, escritor, dramaturgo y periodista. Ella es también tataranieta del primer alcalde de Bogotá, Alejandro Osorio Uribe, esposa del maestro Alejandro Obregón y madre de Kenneth, Rodrigo, Silvana y Giovanni. Llevó a la danza colombiana a todos los rincones del mundo. Toda su infancia transcurrió en medio del baile y el teatro, que la atraía más que los juguetes. Sus padres le proporcionaron una intensa formación intelectual a través de la música clásica, historia del arte y la lectura. La vida artística y política de la familia la llevó por muchos rincones del mundo. Comenzó a bailar a los tres años de edad. Estudió ballet y danza moderna en los Estados Unidos, América del Sur y Europa, dedicándose especialmente a la coreografía y técnicas del espectáculo. Ella fue periodista, diseñadora y coreógrafa. Sus conocimientos del folclore universal le permitieron realizar durante muchos años los espectáculos internacionales del famoso Carnaval de Barranquilla, al cual le imprimió la huella indeleble de su genio. La maestra Sonia Osorio tuvo múltiples condecoraciones como reconocimiento a su labor como embajadora del folclore y la cultura colombiana. Como ustedes pueden observar, aquí está el ballet ensayando para la próxima gira por el Medio Oriente. ¡Disfruten! 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 ¡Suscríbete! Cuando escucha el nombre Sonia Sorio, ¿en qué piensa? ¿Qué le recuerda? Bueno, Sonia es un personaje que pues hay que verla desde muchos puntos de vista. Es una mujer muy creativa, es una mamá, es coreógrafa, es periodista, diseñadora. Entonces, cada una de esas facetas de Sonia nos llena de muchos recuerdos. El director en este momento es su hijo Rodrigo Obregón, que pues ha tomado las riendas del ballet y pues él con su espíritu de artista también, porque pues él es actor, director, tiene la sensibilidad de un artista y pues la organización y la disciplina que su mamá le dejó. El ballet, a cuanto festival va, a cuanto festival es invitado, arrasa con todos los premios, nunca quedando en un segundo lugar, siempre con el primer lugar. Bueno, si la tuviera enfrente, manifestarle el gran amor que siento por ella, que la quiero muchísimo y que me hace muchísima falta. El ballet de Colombia de Sonia Sorio ha recorrido el mundo durante 50 años, llevando como bandera la más alta expresión del folclor colombiano. Desde 1960 ha aportado al posicionamiento de la imagen de Colombia en el exterior y al interior del país, regalándole a su público innumerables triunfos y reconocimientos que nos llenan de orgullo patrio. El ballet nacional de Colombia de Sonia Sorio ha recorrido el mundo durante 50 años, llevando como bandera la más alta expresión del folclor colombiano. Yo recuerdo que en ese entonces, ya fuera que estudiara en Colombia o fuera de Colombia, en ese entonces ella hacía siempre los carnavales de Barranquilla. Y para mí eso era importantísimo. Entonces yo, donde estuviera, si estaba en Suiza, en Francia, en Canadá, siempre pedía. Mis carnavales son sagrados. Primero en Barranquilla se hacían los carnavales, mi mamá siempre hacía las comparsas. Llegó un momento en que hacía unas comparsas impresionantes. Cogía hijos de socios de clubes o socios de clubes y hacía comparsas de 300 personas. Ninguno quería bailar. Entonces le tocó a mi mamá traerme, a mí y a mis amigos, que tirábamos, como dicen en Barranquilla, mucho paso. Sonia fue una maestra, una gran maestra. Ella le inculcó un método, un sistema. O sea, creó lo que a uno le crea la universidad, un sistema. El ballet de Colombia fue pionero en fusionar el folclor con el ballet clásico y la danza moderna. Para mí es lo más grande, para mí es la maestra, es la pasión, es la danza, es disciplina, es amor. Para mí era como mi segunda madre. Realmente yo vine acá a Bogotá sola y ella como que me acogió muy bien. Era su consentida. Para mí era una persona muy especial. Era muy especial conmigo. Al que alcanzaba, o sea, ella se metía por la bambalina y al que alcanzaba, le daba. La palabra que usaba siempre era, niñita, cógela por el pelo. Siempre le daba. Ay, recuerdo mucho que decía, odio los nuevos, los nuevos son de requinta. Recuerdo mucho la experiencia muy chévere que fue en Chile. En Chile nos dieron unos viáticos y Sonia dijo, no se los den a ellos, por favor. Pero todo era para, mientras que ella, ella quería repartirlos. Pero todo el mundo se perdió del hotel y se fue a comer por otro lado. Y esa mujer parecía histérica, pero ya después riéndose de la experiencia que habíamos pasado. Pues conocía a la que ahora es futura, a mi esposa. Y por ahí nació mis dos niños. Y de eso le agradezco mucho porque conocía a Ángela Cristancho, que ahora es mi esposa. Y tengo dos bebés muy hermosos. Para los Patuma, la maestra Sonia Osorio fue como lo que es para Colombia. Una mujer genial, una mujer maravillosa, que siempre tuvo el convencimiento de que Colombia es pasión, Colombia es folclor, Colombia es danza. Bueno, destacar de esa gran maestra, ese temple, esa disciplina, gracias a esta actitud logró llegar donde llegó. Sonia Osorio seguirá viva en el arte de Colombia, a través de los años para mantener una Colombia auténtica, artística y apasionada. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano!